¡Hola chicos! Voy a daros un anuncio nuevo. He hecho nuevas stickers oficiales para el canal. Aquí os enseñaré algunos ejemplos. Estas stickers me costaron entre 3 o 4 días. Así que lleva muchísimo trabajo. Pero espero que os guste, que es lo más importante. Y también vengo a anunciar una cosa urgente. Si no publico mucho contenido es debido a que me voy de viaje. Todos los youtubers merecen un descanso, ¿no creéis? Creo que en una semana ya estaré de vuelta. Pero algunos os preguntaréis, ¿vas a continuar la serie de la sirvienta? Sí, voy a continuarla cuando vuelva de viaje. Así que tranquilos que vuelvo pronto. Si pasa algo chulo en el viaje yo os lo contaré en un vídeo. ¡Adiós gatitos! ¡Hasta la próxima!